Seguirán luchando y lo que hoy hace su carrera es increíble, por eso tenía que estar y en vivo, un amigo de la casa, me encanta. Señoras y señores, comienza a sonar la banda, la curia es para las tías ahora, se ven en el show en vivo de... ¡Sanita! ¡Sanita! ¡Yunas y señores da que queréis que Choose mano, cabrón no plaza, cabrón no plaza, cabrón no plaza, ¿por qué? ¡Hoy, te sé, y te has dado, y te déjame' amado Todas las peticinidades, ¿quién es el Espíritas? ¡Gracias! 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 Impresionante!! Muy buena noche a todas las quienes presenten. ¡Hola! Es un placer agradecer con primera vez acá, eh! At дор Сейчас ya, eh! Que darte las manos. Y esa vez. Bueno ¡ul primera vez a ver! Claro, y si sabe que..., ¡Sor Daniel M.a! La nena mediocre marca. Si lo soles, Úlus sabes.. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay mucho carajo, no hay mucho carajo Él lo dice, con elXR, con elXR una, cuál es una vez kotín a mi, co segundo a mi, a sentir en voz y a ver a tu OK De su calor, cómo vas a subir el Web sé de laLipso del Ajude ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!